Miren, puede parecer imposible imaginar que una sociedad tecnológicamente avanzada como la nuestra, una generación, podemos decir, que está con todas las tecnologías al día de avanzada, escoja destruirse a sí misma. Pero, aunque no lo creamos, a pesar de los avances, a pesar de que llegamos a Marte, que estamos con naves llegando a Marte, fotografiando Marte, la Luna, el espacio, parece que estamos caminando hacia nuestra propia destrucción, como especie humana. Primero, vivemos en un sistema que se denomina antropocéntrico, antropocéntrico, donde el hombre se siente superior a todo lo que hay en la naturaleza, a todos los seres creados y a la naturaleza misma. Incluso, en ese sistema, el hombre se siente también superior a la mujer. Eso se llama antropocentrismo. Pero hay otro sistema, que es el sistema biocentrista, que es el sistema donde el hombre vive integrado, el hombre y la mujer, integrado a todo el ecosistema, a toda la naturaleza, a todo el sistema natural. ¿A vos qué te parece? ¿Cuál de los dos sistemas es el correcto? ¿En donde el hombre está por encima de la naturaleza y de todo, o donde el hombre es parte de la naturaleza? Porque a partir de ahí, se define el destino de la humanidad. El destino de la humanidad. Podemos ver un gráfico que muestra este sistema, estos dos sistemas. Me voy a correr un poquito. A ver, si me corro ahí, al medio. Ahí tenemos. Un sistema que es el sistema del ego, donde ves al hombre, ¿sí? En el sistema del ego, arriba la mujer abajo y el resto de los seres creados. Ese es el hombre que lucha por la competencia, por el ser, el tener, la gloria, el materialismo. Es el sistema básicamente capitalista, consumista, el que valora a las personas por lo que tiene, no por lo que sos. O sea, si vos tenés un lindo coche, un auto de alta gama, ah, sos lo mejor, ¿viste? Pero sos una mierda de persona. Pero vos sos mejor porque te bajás en ese autazo, da vuelta por la costanera, sos fachero, ¿viste? Ese es el hombre del ego. Después tenés otro sistema, eco, dice acá, donde en ese sistema el hombre es valorado por lo que es como persona, como ser humano. No por lo que tiene, sino por lo que es. Y donde es parte de todo un ecosistema, donde es parte de la naturaleza, donde no habla de recursos humanos ni de recursos naturales, porque al recurso humano y al recurso natural se lo puede explotar, explotar en el mercado, explotar en un sistema inhumano. De esos dos sistemas estamos viviendo entre esos dos sistemas. Ahora acá tenemos un doctor que te lo voy a presentar ahora, un joven doctor. Este doctor, te decía, llegó muy joven a Formosa, al interior profundo de Formosa, en el oeste, en las comunidades huichí, sabiendo todo lo que sabía de la universidad y resultó que chocó con la realidad. Todo lo que sabía en la universidad no se podía aplicar en Formosa. Yo he dado muchas conferencias en distintos lugares del país y iba diciendo, ¿usted es médico? Bueno, usted sabe que usted como médico en Formosa no puede ejercer, como ejerza en otras provincias. porque, por ejemplo, si usted tiene que asistir a un parto, las mujeres originarias huichí no tienen los niños como los tiene una mujer en Córdoba, en La Rioja, en Catamarca, en Buenos Aires, en la capital federal. No. La placenta tiene otro tratamiento. Acá sacan el bebé, la placenta, pum, la tira el residuo patológico, le dice. Bueno, acá no. Y muchos formoseños que me están viendo tampoco lo saben. Ni saben que la alegremia se ha convertido en un movimiento internacional donde se hacen congresos incluso de alegremia y de esperanza a nivel internacional en distintos países. Y nació acá en Formosa y te presento al fundador de la alegremia, al doctor Julio Monsalvo. De esta forma. Bueno, mi visión tengo que dar primeramente un testimonio de gratitud fundamentalmente a las mujeres de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas de este, para mí, muy hermoso y querido norte argentino. Quisiera ser fiel a las palabras que me explicó una señora, una querida doña del norte argentino cuando charlando, conversando el tema salud me dijo bueno, lo primero es saber si el suelo está vivo, la madre tierra. Entonces me ponía un ejemplo, mira, acá hay una arrocera, pasa una avioneta y nos tira veneno, mata todo. Entonces, ¿de qué salud vamos a hablar? Los chicos, los grandes tosen, tienen granos, se mueren las plantas, usamos varios remedios para comer. Entonces lo primero es cuidar la salud del suelo, si el suelo está vivo, la madre tierra que tiene la vida. Si el suelo está vivo, nos decía esta doña, habrá plantas sanas, animales sanos, entonces podemos conversar de las personas sanas. Para mí ha sido la mejor definición de salud integral, lo diríamos el ecosistema con las personas adentro. Y eso nos hace pensar que la salud no es, como se escucha muchas veces, anda bien, anda mal, si hay remedio, no hay remedios. Eso es la medicina, medicina oficial, china, tradicional, popular, como quieras. Una partecita importante porque es tratar de resolver problemas de salud. A veces se cura algo, otras veces se alivia, pero siempre hay que acompañar, ¿no? A la persona que tiene un problema. Pero es una partecita importantísima que hay que hacerla muy bien, con mucha humanidad, con mucha sabiduría. Pero eso no es la salud solamente. Una partecita. La salud es mucho más amplio, como decía esta señora. Es la alimentación, es el aire que respiramos, el agua, las relaciones humanas, relaciones sociales, económicas. Por eso hablamos de la salud, del cuidado de la salud, de los ecosistemas con nosotros incluidos. Una relación de armonía. Muy buenas noches, Julio. Es un gustazo para mí tenerte en Informe Krivinski esta noche. Gracias. Buenas noches a ti también, Alejandro. Un gusto platicar contigo. Gracias, Julio. Julio, a ver si sintéticamente me podés explicar algo que es enormemente bello. ¿Qué es la alegremia? Bueno, la alegremia es una palabra nueva que nació en el 96 que significa literalmente alegría en la sangre. Alegría en la sangre. Pero te cuento que es una sabiduría que yo como regalo de la vida la disfruté acá en el norte argentino trabajando como profesional médico sanitarista con pueblo originario y con comunidades campesinas en este norte argentino tan querido y amado. Cada encuentro con los pueblos originarios y las comunidades campesinas hablando de salud siempre de una u otra manera salud se asoció con alegría. alegría en la sangre alegremia. Esta palabrita surgió como una broma prácticamente en el norte de Santa Fe trabajando con comunidades campesinas especialmente con mujeres campesinas que nos preguntaron qué son las necesidades básicas insatisfechas cuando les explicamos de qué se trata que era una encuesta que surge del INDEC etcétera entonces se extrañaron y dijeron cómo si lo básico y lo básico cómo puede ser un número entonces hubo una reflexión allí de que qué es lo indispensable para vivir lo básico para vivir y surgió milagrosamente todo con letra el aire puro el agua limpia el alimento saludable como no el alimento y catarra el albergue digno el amor en relaciones y el arte como creatividad esta 6A entonces pasó a un segundo momento la reflexión diciendo cuando vamos al doctor o a la doctora nos hace un análisis y nos dicen que la colesterolemia la uremia está normal la glucemia normal pero cómo puede ser si hay enfermedades que son pequeñeces son una más grave que otra la salud puede ser cada vez más saludable no puede ser un estado un estado de normalidad entonces con esa sabiduría propia de la de los pueblos campesinos surgió como un chiste bueno entonces la salud es alegremia entonces con una broma la palabra fue milagrosa fue extendiéndose por varios países decían por ejemplo las señoras se reunían en Román en el salón parroquial decían vieron Ramón qué bien que está está mejor que nosotras pero está en silla de ruedas pero qué alegre que tiene alegre entonces ahora 6A 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 le faltó ser amigo sea amigo de Alejandro ah sí para que no tenga la alegremia vos sabías que las semillas que utilizamos en nuestros cultivos ya no son nuestras le voy a decir pero si son semillas nuestras no, no son nuestras son de las multinacionales vos sabés que los remedios que tomás están casi todos los remedios salen de nuestras plantitas pero las plantitas fueron patentadas por las farmacéuticas por lo tanto ya no son nuestras vos vas al médico y te recetan remedios te dan remedio para esto remedio para lo otro remedio para esto y vos no sabés que vas cuando vas al médico vas caminando sobre los remedios vas caminando sobre la farmacia especialmente especialmente acá en Formosa nosotros tenemos farmacias completas en nuestros patios y que hacemos fa, fa, fa porque ignoramos ignoramos para que sirve ese yuyita este yuyo que me crece por todo lado y es Dios que te está mandando el remedio que necesita para tu salud pero vos no lo sabés porque hemos perdido el contacto con la naturaleza y con los saberes de nuestros ancestros y debemos volver debemos retornar a todo esto de esto hablamos con alguien que más sabe no solamente en Formosa en Latinoamérica el doctor Monsalvo Buenos días a todas y a todos muchas gracias Adrián por tu presentación muy alegremico por estar aquí en este congreso me emociona mucho estar en los congresos de medicina general desde mi platea estoy muy feliz de estar con chicas y chicos yo veo chicas y chicos a todos de mi platea porque ya está casi terminando mi séptima década bueno en este siglo XXI con un sistema capitalista consumista depredador que la peor pandemia desde mi punto de vista que hay es el sistema capitalista consumista con el coronavirus dando vuelta ¿cómo volvemos a recuperar la alegremia a partir de tener aire puro el agua sana y cristalina sin contaminación de mineras extractivistas ¿cómo volvemos a la cultura de nuestras propias semillas cuando las semillas están en manos de las grandes corporaciones multinacionales ¿cómo volvemos a todo eso? bueno como yo te decía Alejandro he recibido el regalo de la vida de trabajar con pueblos originarios y con comunidades campesinas especialmente con las doñas como se dice cariñosamente acá en el norte con las doñas y de ella aprendí que lo importante en la vida es volver a pertenecer a la naturaleza que somos naturaleza y que justamente lo que estamos proponiendo políticamente es un cambio cultural de salir del antropocentrismo al biocentrismo o sea el centro de la vida y no el ser humano que se siente fuera de la naturaleza como amo absoluto centro del universo el amo que puede depredar y valorar todo con la con la medida econométrica así que lo que estamos proponiendo es una revolución de cambio cultural del antropocentrismo al biocentrismo biocentrismo sería la 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 ubicación ¿no? ¿tiene alguna relación con lo que con la doctrina que planteaba Perón el Perón del 45 que decía hay que poner en el centro al ser humano a la comunidad organizada y no al mercado ¿tiene relación? ¿por ahí va? algo que ver tienen porque justamente lo que queremos volver es del mercado al mercadeo local a la producción local de semillas a la alimentación saludable a una una hay muchos signos de vida que me ha tocado presenciar y a veces protagonizar como es el uso de la medicina natural y tradicional no solamente el uso sino la concepción de la capacidad del cuerpo de cuidarse uno mismo la bioconstrucción nuestra cultura occidental o como le quiera llamar hace 500 años con esto idea de que hay que lucrar lucrar explotar acumular se siente el ser humano aquí naturaleza allá y naturaleza como un almacén de recursos para explotar y bueno así destruimos todo y lo realmente tremendo es que no nos preguntamos que somos nosotros naturaleza es el árbol la planta los animales que somos nosotros la sabiduría que para mí lo vuelvo a decir con mucha gratitud he recibido de los pueblos originarios y comunidades campesinas de este norte es que nunca nunca dejaron sentirse parte de todo el planeta somos vida dentro de la vida entonces las conductas son distintas el respeto no es cierto entre los seres humanos pero respeto a toda forma de vida es otra y la salud tiene que ser siempre igual es como un estado estático la salud es dinámica tenemos que ser cada vez más saludable usted estudió medicina es doctor ¿no es cierto? sí estudió medicina en la universidad nacional de Córdoba en Córdoba estudié en Córdoba bien es de los médicos es un doctor que viene al norte argentino se encuentra con comunidades originarias y campesinas y ese doctor que aprendió un montón de cosas de ciencias científicas en la universidad ¿qué le pasó? ¿cómo fue ese choque? y bueno fue la toma de conciencia de que hay otros saberes y otros satélites y otros que nos enseñan en la universidad ¿no es cierto? que no se estudia en la universidad y que hay otra como visión otra manera de pararse en la vida que ese es justamente el sentido de pertenencia como decía una señora campesina de de Portín Olmos señora dice mujeres ¿por qué arrancan las plantas si esas plantas le hizo Dios igual que a mí es mi hermanita tengo que tratarla con respeto pedirle permiso para sacar una hojita un cogollito para hacer un té para mi hijadita y si naturalmente vivía la pertenencia y el respeto de que un cuidador de la vida una hebra más en tejido de la vida tan importante la hebra más que es tan importante como una planta como un insecto como un hermano animal todos contribuyendo cooperando con la vida y de lo que se trata es de poner la salud en manos de la comunidad pero la comunidad tiene que retornar a su origen este origen que tengo atrás donde somos todos parte de la naturaleza no estamos por sobre la naturaleza ahora vos venías escuchando a este doctor ¿cómo llegó este doctor a Formosa? ¿por qué a Formosa? ¿qué aprendió nuestras comunidades originarias? gracias ¿qué aprendió? de esto hablamos con Monsalvo nos están mirando muchas doñas por la tele ahora también por las redes sociales que se conecta todo el mundo a esas doñas de hoy a esas doñas que hoy están en el caso de Formosa en sus casas porque el pueblo formoseño es muy diferente a pueblos porteños que ayer veíamos una multitud de gente parece que buscando el bicho para contagiarse en cambio acá gracias a Dios hay políticas públicas que nos permiten todavía no tener el coronavirus dando vuelta a esas doñas de hoy de hoy ¿qué le aconsejaría a usted para que su familia tenga alegremia? yo diría que en primer lugar que busque en los ancestros de las personas mayores de la familia que siempre se ha sentido parte de la naturaleza perteneciente a la naturaleza perteneciente a la vida perteneciente al cosmos y que la misión más importante es vivir en el mundo con felicidad y para eso tenemos que cuidar la vida creo que es oportuna recordar la última encística del Papa Francisco que habla de la creación y del cuidado de la vida laudato sí ¿qué le hace feliz a usted Julio? a mí me hace feliz la familia cuando las otras personas se sienten bien cuando hay paz y alegría en el mundo en el entorno inmediato en lo que llamamos el ecosistema local porque la salud es una sola la salud de la madre tierra y como somos nosotros somos la tierra es un ecosistema eco es casa como decíamos el sistema en el mundo de relaciones entonces tenemos que trabajar por la salud de relaciones en nuestro ecosistema local que puede ser la casa el barrio el trabajo el entorno más inmediato la escuela para la salud de relaciones con una misma o con uno mismo de relaciones de las personas entre sí con la familia la comunidad los vecinos las vecinas las relaciones con toda manifestación de vida o sea con relaciones con el suelo con el agua con el aire porque todo es vida con con los microorganismos con la flora con la fauna todo es vida porque la tierra es un organismo vivo y no es una roca que una nave espacial que inerte que estemos viajando nosotros sino que es un ser vivo con el cual tenemos que interactuar y que tiene sus derechos también Julio cuando usted salió de aquella Córdoba natal con un título de doctor y llegó a este norte formoseño a estas tierras de formosa que pasó que que hizo que usted se quede aquí prácticamente toda su vida y bueno fundamentalmente el origen fue que el año 76 me sentía muy mal con terrorismo de estado en Córdoba y Luciano Benjamín en este pediatra y vine a a parar a Juan José Castelli donde la iglesia metodista tenía una misión con la iglesia de los discípulos de Cristo una misión de servicio con el pueblo con los pueblos toba en Juan José Castelli entonces bajo el amparo de esta institución sobreviví y entonces tuve el regalo de la vida de estar muy atento en la vista en los ojos los oídos para aprender a desaprender muchas cosas sobre todo el descubrir que había otra manera de vivir otra manera de vivir otra manera de relacionarse porque por ejemplo una de las situaciones muy importantes que tuve con un toba que 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 era enfermero y era un gran intérprete y yo le decía aprendí a hablar los silencios porque cuando hay un tono de voz muy pequeño muy bajo y es porque habla uno por vez y habla quien tiene algo importante que decir entonces yo aprendí a respetar los silencios de Rubén Rodríguez iba recorriendo la Comunidad del Monte el impenetrable en una camioneta F100 en este momento de 4x4 y entonces le dije una vez Rubén estoy pensando en una cosa que no me doy cuenta ahora llevo varios meses acá contigo y jamás y dado que no viene nunca una mamá o un papá que le pegue el chico y me abre el ojo grande pero como Julio ustedes le pegan los chicos los chicos son sagrados son valorados y las dificultades se arreglan de otra manera que no es el castigo el castigo fácil de la cultura occidental yo como pediatra he estado acostumbrado a ver mucha violencia con los niños y bueno y así aprendí muchísimas cosas aprendí por ejemplo cuando llego a esa misión había una fábrica de muebles muebles de agarrobo que se hacían entonces el misionero que estaba ahí yo lograba los muebles y me dice Julio esto no sirve para nada y por qué no sirve para nada y me decía el europeo es misionero porque acá trabajan 14 del barrio Pons y ahí se les paga puntualmente hacen changas en el pueblo se les paga y no y no y no viven todo asignado igual cuando recorrí el barrio hacer lo que llamaba como un censo me había recomendado la directiva de la misión descubrí que ese sueldo era para todo el barrio no era para la familia solamente no era un enfoque comunitario y no individualista como tenía acá el compañero europeo compañero europeo somos hermosamente diversos y los europeos esas abuelas bisabuelas también traían de sus lugares de orígenes sabidurías y esas sabidurías ancestrales milenarias en muchos de los casos se mezclaban con la sabiduría milenaria de nuestros pueblos originarios una riqueza cultural formosa es una de las provincias más ricas en diversidad cultural y étnica que hay en toda la república argentina hermosa realidad de formosa pero este hombre cuando llegó acá no vino a la capital se fue a un lugar que aquellos argentinos que me miran por por video por por facebook por youtube a uno de los lugares más áridos de la república argentina uno de los lugares del gran chaco un lugar desértico árido difícil de hacer producir donde viven las comunidades huichí ahí en el oeste él empezó a desaprender todo lo que había aprendido algo que tengo que hacer yo también porque yo creo que aprendí muchas cosas y sé mucho no sé nada entonces tengo que empezar a desaprender todas esas cosas que mal aprendí pasando por distintos lugares de estudio incluso viajando pensé que aprendía y resulta que la sabiduría estaba acá entrando al interior de nuestro pueblo saludo a todos los hermanos originarios que me están mandando mensajes que no puedo responder ahora pero gracias Niachek a todos ellos del oeste formoseño y de desaprender hablamos en esta última parte de este informe con el doctor Mansalvo No me contó cómo llegó Formosa y se acerenció acá con con Formosa Ah este bueno este la cosa fue así que desde el año 77 yo fui convocado por el gobierno holandés que estaba financiando la obra que hacían los anglicanos en el oeste formoseño así que yo conocí el oeste formoseño en el 77 por camino que no eran caminos eran picadas había que poner limpio para abrir para sacar la tierra y ahora veo que la obra del estado impresionante con luces eléctricas con hospitales con escuelas con caminos recorrido nunca me olvido que una llegada María Cristina en la imagen del pico mayo una caravana de huichí que estaban recorriendo a la familia huichí que recorrían cosechando el robo para sobrevivir ha cambiado mucho las condiciones de vida del oeste totalmente yo soy testigo 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 presencial testigo presencial y que lo enamoró de esa formosa del oeste a partir de allí todos los años por una u otra razón yo era convocado para trabajar especialmente con la programación local en salud así me conoció Cristina Mirazú que estaba en el botrillo en ese momento así que cuando Cristina Mirazú pasó a ser directora de atención sanitaria me parece me convocaba para tener talleres en la línea sur en Villafaña en Vanguardia en talleres de promoción local en Mancilla y así conocí también al compañero Alberto Zorrilla que era ministro de desarrollo humano y él fue quien me convocó en 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 noventa y nueve me parece que fue en los mil para trabajar este programa para el programa de salud comunitaria que era fundamentalmente poner la idea de que comunidad somos todos y todos sumar saberes y hacer la sabiduría de las tías de las abuelas de las comunidades campesinas y originarias también recordar recordar este que hay otras terapias que pueden ser usadas en salud pública así que me entusiasmé con esa propuesta y hasta el 2002 empezamos hasta el 2017 que me jubilé y ahora siguió Sandra Pallá mi compañera Julio para para finalizar quiero que me enseñe algo usted habló de desaprender y yo he aprendido muchas cosas que me doy cuenta tengo 55 años que me doy cuenta que muchas de las cosas que aprendí las tengo que desaprender cómo cómo hago para desaprender todo eso que aprendí que creo que ha estado equivocado bueno hay hay una una premisa en salud popular que es aprender haciendo y yo diría que hay que desaprender aprender haciendo desaprender aprender a desaprender haciendo creo que ese es el camino en cuántas provincias se habla de salud popular porque no es lo mismo salud popular que salud pública no este se habla del movimiento laicrimpo que el movimiento laicrimpo que hace que se va a cumplir 30 años es un verdadero movimiento de personas que comparten saberes y hacer de varias provincias argentinas y otras naciones hermanas comienza siempre el primer viernes de noviembre con una ceremonia inaugural el sábado se tienen los talleres compartiendo los saberes y hacer que pueden ser el uso de plantas del barro de alimentos saludables de bioenergía y de muchos temas más hasta de calefacción solar porque todo integra todo es tan disciplinario y entonces hay mucho saber y hacer que nos ayudan a ser autónomos y cuidar la vida en comunidad cuidar la vida en comunidad y para eso la comunidad tiene que estar organizada en formosa trabajamos para una comunidad organizada por eso tenemos hospitales para el covid sin pacientes y no tenemos un solo infectado por coronavirus por el concepto de comunidad de comunidad organizada gracias al doctor por por haberme dado esta entrevista seguramente nos estará viendo él y sus familiares a partir de esta entrevista yo decidí algo dejar de ser paciente así que mi doctor que me debe estar viendo no voy a ser más paciente suyo voy a ser asiente paciente es aquel que con paciencia se sienta y toma remedio a esperar sanarse no voy a ser asiente no paciente de hacer asiente de hacer de hacer mejores relaciones relaciones sanas todo eso hace a la salud todo eso nos explicaba el doctor en este informe que los invito a buscarlo nuevamente y escucharlo con paciencia en mi canal de youtube en facebook y en el canal de lapacho tv que va a estar colgado seguramente vamos a hacer una breve pausa y cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de cómo china lo hizo cómo hizo para prácticamente derrotar en todos los mercados a los estados unidos norteamérica china enfrenta estados unidos de igual igual y no sé si en forma superior pero cómo lo logró lo hablamos con un especialista después de la pausa de la pausa y no sé de la pausa de la pausa